En la pasada jornada, el ex banquero Juan Peirano Basso fue detenido a pedido de la justicia paraguaya. Para ampliar sobre este tema y cuáles son las novedades de última hora, vamos hasta Ciudad Vieja. Recibimos a Martín Ribeiro. Buen mediodía, Martín. Muy buen mediodía, Lucía Valeria. Es así. Esta mañana declaró aquí en sede judicial de Juan Carlos Gómez el ex banquero, estamos hablando de José Peirano Basso. Fue detenido ayer por Interpol de Uruguay, luego de que Interpol de Paraguay emitiera una alerta de captura internacional y justamente se encontraba en este país el ex banquero uruguayo. Lo que solicitó el fiscal de la causa, el fiscal de delitos económicos, estamos hablando de Guillermo Gilberto Rodríguez, es el cierre de fronteras por 40 días mientras se realiza lo que es el proceso de extraditación al Paraguay. Además, se deberá presentar una vez a la semana en sede policial, en una seccional policial, la cual debe quedar cerca de su casa. Eso lo da justamente la persona que está, en este caso, en el proceso judicial. Y también deberá fijar un domicilio en donde se pasará a visitar que cumpla justamente con esta condena preventiva. Según nos explicaba esta mañana, el fiscal Rodríguez, el fiscal de la causa, solicitó estas medidas cautelares porque en paralelo el ex bancario tiene una causa penal abierta en Uruguay a la cual diariamente está asistiendo a diferentes sesiones judiciales y da garantía de que no se va a fugar del país. Escuchamos y vemos la palabra del fiscal. Estuvo presente la solicitud de eventual extradición por la República de Paraguay. Y, bueno, en función de eso se dispusieron medidas cautelares que el señor Basso ya venía cumpliendo. Él está bajo proceso penal por otra causa, vinculada a estos hechos. Y, bueno, se impusieron medidas cautelares no privativas, constitución de domicilio, prohibición de salir del país, presentación en la seccional. Medidas mínimas que habilita nuestro Código de Proceso Penal. Y, bueno, ahora la espera de los 40 días que tiene la República de Paraguay para presentar el pedido. ¿Está de acuerdo con que esté en libertad mientras se espera que culmine el proceso? Sí, por varias razones. Primero, porque desde el año 2006-2008 ya está sujeto a proceso. Es una persona que las autoridades de Interpol le comunicaron la concurrencia y concurrió. Donde allí permaneció detenido. Tiene familia, actividad laboral. Tiene un arraigo en el país que no hay, por lo menos para la fiscalía, absolutamente ningún indicio que permita hacer presumir, por lo menos a este Estado, de que podía haber alguna fuga ni nada. Hay retención de documentos también, así que no. ¿Tiene causas abiertas aquí en el país? Tiene, por lo que informó el defensor, hay una, no sé si una o dos, pero hay una causa abierta en los juzgados penales viejos. Lo que decía allí el fiscal era la causa que tiene abierta justamente Peirano por lo que es aquella cierre de la institución bancaria Caja Obrera. Por eso está en ese proceso judicial, según nos decía el propio fiscal, debe ser el juicio quizás más largo en la historia del Uruguay. También hablamos con el abogado de Peirano, estamos hablando del doctor José Sellanes, quien nos señalaba que en principio no podrá ser extraditado al Paraguay Peirano. ¿Por qué? Porque Peirano está aquí en Uruguay, extraditado por la justicia estadounidense. Y mientras que no se cumpla ese plazo de extraditación aquí en Uruguay, no puede ser extraditado a otro país, señalaba el abogado de la causa. Lo que vamos a esperar es el pedido formal de Paraguay, el pedido de extradición formal, y en base a eso se decidirá si se puede extraditar o no. En principio, Juan Peirano está en Uruguay, extraditado de los Estados Unidos, por lo tanto, hasta tanto no concluya la causa acá en el país, no puede ser extraditado a otro país. Por el principio de especialidad, hasta tanto no se resuelva la causa por la cual fue extraditado desde los Estados Unidos, no se puede, por el tratado con Estados Unidos de extradición, no se puede enviar a otro país. Bien, le agradecemos a Martín este completo informe. Y...